San Juan San Juan representa ese legado ancestral es un legado ancestral sumamente importante para nosotros la tradición es quien nos identifica a nosotros como pueblo porque es un legado que dejaron nuestros abuelos, nuestros papás y es algo que nos pertenece que no hay un momento donde nosotros no nombremos a San Juan Bautista la característica del mero San Juan es que es el santo popular, el santo que nosotros parrateamos a veces le decimos a San Juan parrandero enraizado en más de 150 comunidades de la región norte y centro costera mirando hacia el mar Caribe el ciclo festivo alrededor de la devoción y culto por San Juan Bautista abarca entre otras regiones a los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Yaracuy, La Guaira así como diversas zonas de Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela se hacía la festividad de manera barlobenteña ellos como buen barlobenteño ponían sus minas y su culupuye allí en lo que llamaban la noche buena de San Juan desde el 23 hasta todo el día 24 tocaban sus minas yo siendo devoto a la imagen de San Juan Bautista yo creo que desde que nací porque ya a los 7 años estaba llevando la imagen en recorrido por el sector de antímanos de la mano de mi mamá o sea que nuestro Juan ya queda como un milagro así lo llamamos nosotros en la vida, nuestro Juan yo soy de Palmariejo, nací ya en Palmariejo y fundé el tambor aquí venía la noche buena de San Juan cuando era como las 5 y media para 6 para el río a bañar San Juan y vivía que se quería bañarse bañado cada comunidad tiene su forma de bailar y su forma de cantar también sin tambores y sin imagen no hay fiesta la celebración de San Juan Bautista de masiva participación popular reúne elementos rituales, míticos, musicales, coreográficos y simbólicos recreados y transmitidos al menos desde hace 400 años en comunidades afrovenezolanas vinculadas a antiguas haciendas de origen colonial San Juan Bautista es patrono de los esclavos y este es un pueblo antiquísimo ¿verdad? y aquí vivían esclavos, aquí había haciendas o todavía existen 5 o 6 haciendas aquí nace eso, una imagen que tiene más de 400 años los esclavizados a pesar de trabajar de sol a sol y el maltrato físico que tenían constantemente cuando llegaban a los galpones que tenían como dormitorio y le daban la basofia esa por comida ellos en vez de caer tendido, agotado, agobiado empezaban a cantar en sus idiomas le cantaban a sus deidades que habían dejado en su tierra natal de donde habían sido secuestrados creemos que es cultura heredada ¿no? entonces sabemos que ahí el africano tocaba mucho tambor tocaba tambor cuando estaba contento, cuando estaba molesto, era como un desahogo ¿no? que tenían, pero los mayordomos, los mandaderos de la hacienda, que los controlados no sabían que significaban, pero los africanos si sabíamos que significaba el tambor porque era un medio de comunicación, de transmitirse información tenemos la particularidad aquí en Curiepe de que es el único caso en América, en América Latina de una población fundada por negros libres cuando ya en 1721 se da la fundación de Curiepe, ya teníamos una imagen teníamos el San Juan Congo, que es el San Juan Negro, que es el legado ancestral, el que nos une con África el ciclo festivo por San Juan Bautista abarca varias fechas, pero se condensa los días 23 y 24 de junio la celebración de San Juan la hacemos el 23 y el 24 El 23 en la tarde saca San Juan de la casa de la madrina, se hace un ritual donde la madrina da permiso para sacar a San Juan y esos permisos lo hacen con cantos de sirena nosotros sacamos a San Juan el día 31 de mayo para despedir el mes de la cruz y darle la bienvenida a las 12 de la noche el mes de San Juan el día 23 y regresa al templo el día 24 de la una de la tarde sin descansar, visitando todos los hogares de nuestro pueblo el recorrido del santo implica estrechar la suestralidad, de solidaridad y la renovación de la fe al conjuro de los imprescindibles acompañantes de San Juan Bautista y junto al ancestral maraca, ya sean el cumaco, el mina, la curvata, el culo de puya, el tambor largo o el pipa corta el pueblo canta y baila en honor a San Juan con la cadencia de los tambores no utilizamos ningún instrumento que no sea percusión, nosotros no utilizamos nada de cuerda ni nada para que siga siendo netamente natural como debe ser porque el bautista no sale a la calle sin que tenga un altar que lo reciba San Juan para nosotros es un día de reencuentro más allá de la devoción, nos faltan las creencias hechas tradición a través de hermandades, cofradías, asociaciones y parrandas de origen centenario hay una cosa muy común entre nosotras cuando abrimos la mochila de la limosna que recogemos hay muchísimos cortes de cabello las personas también esperan que sus hijos cuando tienen alguna enfermedad o algo que el día 24 le cortan el cabello y ese cabello lo meten en esa mochila de la limosna hay muchas creencias mi familia toda es devota de San Juan San Juan para nosotros es todo, San Juan es grande para nosotros la fe hacia San Juan es inexplicable diría yo enseñarle la cultura al muchacho que está en un taller de formación y que estos muchachos a la larga puedan fomentar este tipo de tradición tanto en la comunidad como en el sitio donde estén si vas a ser san juanero tienen que meterte de lleno a esta cultura, a esta manifestación esa herencia que ellos tenían me la dieron y yo se la estoy dando a mis hijos la fe está presente en la constancia en la transmisión de los valores y saberes del ciclo festivo alrededor de la devoción y culto por San Juan Bautista en la región norte y centro costera frente al mar de los caribe en Venezuela hay gangue, levanta Juan hay gangue hay gangue y escudir la paz a su siente a su siente que pueda ir a su siente a su siente a su siente